La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez solicitó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, a la directiva y a la Junta de Coordinación Política, que a la brevedad se emita un nuevo dictamen relativo a la entrega de la presea al mérito Plan de San Luis 2020. Afirmó que no se estaría cometiendo ninguna irregularidad administrativa, ya que el gasto correspondería a la adquisición de la presea, que además se entrega en un acto público en el Pleno del Poder Legislativo, por lo que no habrá lugar a la suspicacia con un expediente bien hecho. En un oficio dirigido a la diputada Irma Hernández Hernández, presidenta de la comisión mencionada, explicó que el dictamen sometido al Pleno en sesión ordinaria de fecha 11 de marzo del presente año fue retirado y hasta la fecha no se ha emitido uno nuevo. Benavente Rodríguez expuso que deben seguir participando los perfiles que se registraron en base a la convocatoria y que tienen las suficientes aportaciones, unos más que otros, pero al final con méritos suficientes para obtener el reconocimiento de la sociedad. La legisladora del PRI señaló que lo que está tratando de hacer es que se reconozca a quien tiene aportaciones benéficas a la sociedad y que la falta de pericia o interés en el tema no sea obstáculo para su reconocimiento, por lo que solicitó a las instancias del Poder Legislativo a que retomen el tema. Básicamente lo que yo estoy tratando de hacer es el reconocimiento, primero del interés ciudadano por inscribir a los perfiles. Y por otro lado, que los perfiles en su mayoría son muy ciudadanos, que sí tienen aportaciones benéficas a la sociedad y que la lentitud para decaminar y la falta de pericia en la Comisión de Educación no puede ser un pretexto para que el día de hoy no reconozcamos el trabajo que realiza algún potosino o potosina a favor de la sociedad. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7